El descanso, ya hay, sección, listo, caída de protección, ya hay, y más, ya hay, formación, ya hay, y más, ya hay, y más, ya hay, alkanza, ya hay, y más, ya hay, Retroceder Alte Yais Diagonal derecha, izquierda O línea de fondo Ejecute Recuperamos columnas Con Atención Miren más Con Media Oigan Yais Vuelve con la derecha Vuelve con la derecha Yais En el brazo Yais Atención Lista Cáreca de protección Yais Miren más Yais Vuelve con la derecha Vuelve con la derecha Vuelve con la derecha Yais Yais Vuelve con la derecha Yais Somos Bien San ¡Ya! ¡Ya! ¡Váganme! ¡Mirante! ¡Váganme! 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 ¡Mirante! ¡Mirante! ¡Váganme! ¡Mirante! ¡Váganme! ¡No merece! ¡No merece! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!